¡Suscríbete al canal! Debemos ser más solidarios, apoyar su exigencia al derecho de la vivienda y es a través de la familia que hace en equipo, poniendo cada centavo en la caja de las galletas. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!